Bienvenidos a Andalucía Informa, un podcast de Europa Press. En este espacio podrás conocer en unos minutos las noticias más relevantes de nuestra comunidad. Hoy es 18 de marzo y estas son algunas de las informaciones más destacadas en nuestra agencia. Terrible fin de semana el vivido en Andalucía. La pasada noche una madre de Almería y de origen rumano encontraba en un cortijo donde vivía su expareja los cuerpos sin vida de sus dos pequeñas de dos y cuatro años. A su lado, su padre, denunciado por maltrato en repetidas ocasiones y que al parecer, según las primeras investigaciones, habría envenenado a las niñas y posteriormente se habría suicidado. Los hechos en la pedanía de las Alcubillas, a medio camino entre Gergal y Albolodui, mantienen en shock a esta comarca almeriense. La alcaldesa gergaleña Antonia Cantero, más conocedora de la situación de la familia, ha sido así de contundente sobre este suceso que se encuentra bajo secreto de sumario. Tiene una temporada en la estación de Gergal, aproximadamente un año o un año y medio como mucho. Eso es, tenía ya la niña. La niña pequeña recién nacida. Y él, un maltratador de los peores. Maltrato total. La madre y la niña se tuvieron que ir haciendo un centro de acogida por el maltrato. Así que, luego la madre se fue a Habla, que encontró trabajo en Habla, y él se quedó en la escubilla e hizo la historia que ha hecho. Él tiene una orden de alejamiento. Tiene una orden de alejamiento, pero nosotros no sabemos la situación de ahora. Lo que no entendíamos es cómo pueden tener las dos niñas tan chiquiticas este maltratador, que ha sido un maltratador total. Pero, como decíamos, hablamos de unas últimas 24 horas terribles, porque en Málaga, concretamente en Pizarra, también ayer se producía un durísimo crimen. En plena calle, Gracia era asesinada a tiro, supuestamente a manos de su ex marido, que después se suicidó. Llevaban más de una década separados, pero al parecer había sido ahora cuando la mujer había pedido el divorcio. Tenían dos hijos en común, de 16 y 23 años. Con estos dos casos en investigación, hablaríamos en Andalucía de dos mujeres víctimas de la violencia machista, ambas en Málaga. En España, la cifra sería seis, y en el caso de los menores asesinados, el número en 2024 en el país sería de cuatro. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, una vez más ha hecho un llamamiento a la unidad. Muy duro con el asesinato, además de menores, una vez más, y la verdad que esto es insoportable. Yo creo que debemos de dejar al lado las diferencias políticas, matices o diferencias ideológicas y hacer verdadera política de Estado en esta lucha contra esta lacra. Creo que esto no es materia para tirarnos los trastos a la cabeza. Creo que debemos de empezar a trabajar todos juntos, colocarlo como política de Estado. Esto requiere del esfuerzo mayoritario de la sociedad en su conjunto, el esfuerzo mayoritario de todas las instituciones, y de ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas, gobierno central y, por supuesto, de todos los partidos. Porque es insoportable que en el año 2024 todavía tengamos que ver noticias como las que hemos visto en el día de ayer y en el día de hoy. Y cerramos cambiando radicalmente de asunto y con mejor sabor de boca. El que nos deja el que nos encontremos a las puertas de la primavera y también de la Semana Santa. Periodo donde las previsiones atmosféricas cobran más interés que nunca. El miércoles daremos paso a la nueva estación tras días de altas temperaturas. Hoy desde la Agencia Estatal de Meteorología se ha dado la mejor de las noticias a los cofrades y a los que quieran pasar días de playa en nuestra tierra. Parece poco probable que lleguen las lluvias para final de esta semana y tampoco para la siguiente. Escuchamos al meteorólogo Juan de Dios del Pino. Es posible a nivel de temperaturas que bajen en ese segundo periodo. En que bajen la temperatura en ese segundo periodo. Pero no está todavía confirmado de que pueda. A partir incluso del domingo, del sábado, ya puede empezar a bajar la temperatura. Pero es que tenemos unas temperaturas muy altas. Cuidado. Recuerda que puedes encontrar estas y otras muchas noticias en la sección de Andalucía en nuestra web europapress.es. Gracias. 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 Gracias.